Música Señores, gracias por estar con nosotros. Nosotros ya prácticamente nos vamos, señor Zapete. Vamos a dejarle sobre un tema que pareciera que no está, pero sigue, la chikungunya. De hecho, en algunos países siguen llegando enfermos que se reportan desde República Dominicana. Lo único que la gente aquí, ya como lo que lo ha hecho parte de su vida, la gente se enferma de chikungunya, toma su par de días, después le sigue doliendo todo, porque todo sigue doliendo. Y vive con eso. Así es, en Puerto Rico, este fin de semana, lloraban a un pastor de una iglesia, que era una persona que estaba joven, y que ellos entienden que, como se dice, que no tiene una gran letalidad. Pero si tienes una complicación, te fuñiste. Así es. Entonces vamos a ver cómo anda la chikungunya en Puerto Rico. Dejamos a ustedes con esa historia y les invitamos para mañana, ¿verdad que sí, Pérez? Efectivamente, mañana nos encontramos aquí. Tengan buenas tardes. La muerte del pastor Daniel Maldonado, de 46 años, no solo golpeó a su familia y miembros del concilio MI. Sí, nos sorprendió realmente porque entendemos que el compañero Daniel es un muchacho joven, lleno de energía, de vitalidad, un muchacho muy comprometido con su ministerio. La razón es muy sencilla. La morbilidad por el virus del chikungunya es muy baja, mucho más en la población entre 20 y 59 años. Curiosamente, los dos casos de muertes asociados al virus están en ese grupo. Eso no presenta como un caso típico, ¿verdad? La presentación clásica del chikungunya. Puede que haya otros componentes que siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Estos factores, quizás la muerte por chikungunya, por causa directa de chikungunya es muy, muy rara. La muestra del pastor y otro paciente, también adulto, fueron enviadas al CDC en Atlanta. No hay fecha de cuándo llegarán los resultados. Por la edad y otros factores, para el Departamento de Salud, las personas envejecidas son una preocupación. Sin embargo, en las estadísticas, apenas llegan a un 4%. Sin embargo, los contagios entre la población entre 20 y 59 años se elevan a 44%. Hasta el pasado 5 de agosto, 1,207 personas se habían contagiado con el doloroso virus del universo. Solo 19 lo contrajo fuera de Puerto Rico. El estimado del también epidemiólogo Johnny Rullán es que los casos continuarán al punto de que 20.000 personas puedan contagiarse cada semana.